¡Suscríbete al canal! Nos envían a la tierra y bueno, si fracasamos en nuestra búsqueda del culpable, pues después de todos los demonios nos matarán. Si no, pues demostraremos nuestra inocencia. Así pues, sigamos jugando con guerra a través de nuestro apocalipsis. Como dije en el primer gameplay, por si acaso alguien no se acuerda, es un juego que yo ya he jugado numerosas veces, me le pasa un apocalíptico o una de ellas incluso. Así que bueno, más o menos me conozco la esencia del juego. ¡Yepa! ¡Nope! Vale, fallo mío. Aquí es donde te explican los controles elementales de movimiento, doble salto, ese creíble doble salto. Yo creo que es la cosa más falsa de que han perdido los videojuegos, macho. El doble salto, en serio, no es creíble que una persona dé un salto en el aire. Tiene que tener una base para impulsarse y poder saltar. Estos cadáveres demuestran que han pasado algunos años, desde que empezó el apocalipsis. Son los enemigos básicos. Al haberme pasado el juego numerosas veces, creo que conseguí prácticamente todos los logros del juego. Y os puedo decir que hay un logro en concreto, que es derrotar a unos 160 enemigos con objetos del entorno. Vale, mi recomendación para aquellos que quieran pasarse el juego al 100% es que ese logro lo hagáis aquí, al principio del juego. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil matar a estos enemigos con objetos del entorno que a los que saldrán después. Si no lo hacéis ahora, lo que tendréis que hacer segurísimo es a enemigos como este, no tan duros, pero parecido. Es debilitarlos y después aniquilarles, darles el golpe final con un objeto del entorno. Voy a ver si consigo hacerlo derrotando a todos los enemigos que me salgan por ahora con objetos del entorno. Más que nada para que lo veáis, no es otra cosa. Voy a intentar conseguir todos los logros, aunque hay algunos que no es del todo posible. Pero bueno, yo lo intentaré. Porque esto es más una guía que un gameplay. Aviso de acción. Sí, cierto, se me olvidaba. A estos enemigos se les puede agarrar directamente y matarlos de golpe. Por norma general, si derrotas a un enemigo con un agarre, te va a dar almas de estas, almas, se las voy a llamar almas. Almas de las que restauran salud. Si los matas con un golpe normal, da más almas de tipo moneda. No recuerdo si había algo aquí abajo. Creo que no lo comprobaré. Vale, no, no hay nada. No, no hay nada. Nunca sabes dónde te vas a encontrar un cofre. Como dije... Este juego bebe mucho del estilo de exploración de juegos como Zelda. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pájaro! Tiene muchos objetos que utilizar. A ver si me vuelvo a acostumbrar a esquivar. Porque este juego, sinceramente, la cuestión es esquivar y atacar. Como la grandísima mayoría de hack and slash. De hecho, este juego, tengo que admitir que pasárselo en apocalíptico es bastante más fácil que cualquier otro. Porque puedes esquivar, dar un golpe, esquivar, dar otro golpe y pegarte así la puta vida. A ver, era block mayus y dos. ¡Mierda! De puta madre. Pensando que se utilizaba con el uno el géiser de espadas, me he comido una podión. Me parece que sí. Ahí hay un cofre. De vida. Ese cofre, esencialmente, restaura nuestra salud. Mejor no me caigo. Pulso la R. A ver, a ver, a ver. R. R. Ah, es cierto. Solo se pueden mover, digamos, en las áreas marcadas para mover objetos. Creo que se les podía pegar una patada. No. Ah, no. Eso es cuando tenía un objeto determinado. Que les pegas un puñetazo y los mandas a tomar por culo lejos. A ver, a ver, a ver, a ver. Saltito. 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 Estos enemigos, ya os he dicho que son los enemigos básicos. Cuando salgan más adelante otros, ya os digo que serán muchísimo más duros. Aunque bueno, creo que voy a hacer una cosa. A ver si me acuerdo cómo era. Hay un truco, el único que creo que se conoce por ahí. Y es más bien un secretito. Y es, en un cierto punto se puede meter una contraseña. A ver si descubro dónde es. ¿Dónde está? Carallo. ¿Occiones avanzadas? ¿Y quizás? No. Se puede meter una contraseña que no sé dónde se puede meter. Salir. ¿Dato? ¿De cojones se mete la contraseña, tío? Bueno, pues no tengo ni idea. ¿Datos? No. ¿Occiones? Tampoco. Bueno, pues nada. Nos quedamos en contraseña. Era para conseguir el arma extra. Una de las armas que se consiguen. Antes de ahora. El primer arma que se consigue es... La guadaña de muerte. La vende Bulgrim. Bulgrim, el demonio que tenemos que encontrar ahora es... Me cago en la puñeta, tío. Bulgrim es un vendedor. Y nos vende... Desde... Bueno, principalmente objetos bien. Nos vende técnicas, combos. Habrá que comprarlas casi todas. Bueno, si queréis los trofeos, claro. Yo compraré todas las que pueda. La cuestión es que... Subes o no subes, tío. Me cago en... Todo lo cagable. Bueno. Nos vende la guadaña de muerte por mil almas. Y bueno, yo me las voy a ahorrar. No es que sea una cantidad desmesurada de almas. Pero bueno. Yo prefiero ahorrármelo. Ahora. Así que en cuanto descubra cómo se mete el código. Lo intentaré averiguar para el próximo gameplay. Y conseguiré la guadaña de muerte con código. Para ahorrarme esas mil almas, carallo. Que son muchas almas, mil almas. Bueno. Sobre el logro que comentaba antes de derrotar a mil enemigos con objetos del entorno. Esta no es que sea la mejor zona. Pero es de donde salen los primeros zombies. La cuestión es hacerlo cuando salimos a la calle. Si recordáis el escenario que se ve cuando estamos aterrizando. Que se ve... Pues creo que se podría definir como un banco. Pues ahí hay un montón de vehículos y salen zombies prácticamente todo el rato. Se puede hacer ahí el logro muy bien. Bueno. Si me dejan matarlo. Bueno. Vamos a acabar con ellos que no me quiero pegar aquí toda la mañana. Los enemigos son bastante espectaculares también. Vale. Esquivar de lado. Esquiva hacia un lado. No hacia atrás. No estoy ágil, ¿eh? Vamos a dármelo puesto en apocalíptico. Pues ahora te mueres. Pues ahora te mueres. ¿Está? Sí. Sí. Creo que salimos ya a la superficie Bueno, a la superficie al exterior Y si no recuerdo mal Guerra llegaba unos 200 años o así Después del apocalipsis Una pasada de tiempo Hay un edificio nuevo Se puede observar ahí en mitad de todo Una torre gigante, misteriosamente misteriosa ¿Cuánto he estado ausente? En años terrestres Como un siglo Tiempo suficiente como para que se hayan extinguido Esos apestosos Entonces El tercer reino ya no existe ¿Qué es sutil? Casi ni me entero de tu llegada Bulgrim El consejo me ha tomado en serio al fin Seguro que no traes las manos vacías O si no Daremos por terminadas las presentaciones Había algunas jóvenes Espectacular ¿Buscas el poder que está detrás del llamado destructor? Hallarás las respuestas Y la fuente de su poder Allí ¿Tanta prisa tienes por morir? No eres ni la sombra de lo que eras No durarías ni un suspiro Además El camino a la torre está envuelto por magia demoníaca Ni siquiera yo conozco el camino ¿Quién lo conoce? Sacia mi apetito Y saciaré tu curiosidad Bien El vendedor del que os hablaba Ahora tenemos que matar Matar y matar En este punto y en este Ajá Vale En este punto del juego Es donde se hace el trofeo del que os hablé Aquí salen un montón de zombies ¿Los veis ahí? A ver ¿Se apuntaba con la Q? No Se lanza con el punto en medio Ahí Bueno Aquí salen Un cojón de zombies que matar De hecho es lo más recomendable que los matéis aquí Y ahora Es muy importante la hora Porque después más adelante Aquí saldrán los demonios más chungos No más chungos de los del juego Pero Que no se matan de un collejón No sé si me explico Por eso es importante que lo hagáis ahora No lo voy a hacer Porque 160 demonios Son un montón de demonios Así que bueno Me voy a ir por aquí a explorar A ver que encontramos Si os fijáis Ha mostrado un cuerno Cuando estaba hablando Decía saciame apetito Y saciaré tu curiosidad Y mostraba un cuerno en sus manos Nos permitirá pasar a través de esa puerta Que vemos ahí Esa de ahí Si matas a los cuervos Te dan vida Si no lo habéis advertido Más adelante Cuando nos den las pistolas Que sin guerra Llevar a pistolas Se puede matar a los cuervos Muy fácilmente Igual se me está yendo un poco la lengua Y estoy diciendo cosas que no debería Por ejemplo Lo de las pistolas Quizás debería haberme lo callado Os dije que había bastante exploración Estos bultitos de aquí son enemigos Bueno enemigos Son tentáculos Sencillamente que nos joden un rato Tampoco es que sean súper duros Vámonos átomos No sé si por aquí Sí, mira ¿Ves? Aquí hay Vale Esto de aquí abajo Esto Esto verde de aquí Es las Son las reliquias de las que os hablé Al principio En el primer gameplay Os decía que era uno de los coleccionables Más importantes Esta es una reliquia de soldado Artefacto Estas antiguas insignias Se entregaron a las legiones infernales Como trofeo por la matanza Del fin de los días Llévaselas a Bulgrim Y te recompensará Nos recompensa en almas Os he dicho que eran Muy fáciles de encontrar Están muy a la vista Esa bueno Igual hay que explorar un poquito más Si no miras a la derecha No te enteras Pero No están tan ocultas ¿Vale? Por eso son bastante Importantes Por aquí hay Me parece que era una mejora Pero por esto necesitamos Una cierta arma Si veis el cofre ahí al fondo Se ven por ahí encima los cuernos Ese es un cofre especial Esos en concreto Suelen tener Hostia Suelen tener objetos especiales A ver Esto es igual Es mejor matarlos A base de De cochazos ¡Epa! ¡Epa! Esta tarde por cierto Me iré a ver Batman Ya por fin Estaba de vacaciones Conseguí convencer a mis padres Sí Fui con mis padres De vacaciones No es nada raro Conseguí convencer a mis padres Para ir a ver el dictador Fui con mi padre Mis hermanos Se fueron a ver Spiderman Yo ya la había visto Así que me parecía un poco absurdo Ir a verla Bueno yo fui a ver el dictador Y bueno Ya no conseguí engañarles Para ir a ver Spiderman Una lástima O sea Perdón Spiderman Vida de cabeza Quería luego convencerles Para que me dejaran Ir a ver Batman Si no al menos Con mi hermano Bueno Alguna cosa del palo A ver si consigo darle Uy Mierda Bueno Así que hoy Hoy ya por fin Me iré a ver Spiderman ¡Coño con Spiderman! Que ya la he visto Joder Ir a ver Batman Hoy me iré a ver Batman La nueva película de Batman Que bueno Por lo que me ha encontrado Es una puta animalada Estuve ayer con un colega Quedé con él Hace mucho tiempo que no le veía Y bueno Él ya la ha ido a ver dos veces Dice que no llega al nivel de la segunda Que el villano de la segunda El Joker Es la caña Pero está muy bien Es buenísima la película Es una digna continuación Del Caballero Oscuro Y no encuentro Un cierto pasadizo Me parece que estaba al final Por ahí Había un pasadizo Que lleva un cofre especial Igual era Otro y me se me ha ido la cabeza Mira estos son los enemigos De los que os hablaba Estos ya son más durillos Que los zombies A ver son más duros Pero tampoco son Una puta animalada De enemigos ¿Sabes? Este no me llegó ni a tocar No sé por dónde era Que estaba el cofre Igual es por aquí La boca de metro Igual sí Igual sí Me parece que es por aquí Por cierto Os comentaba Que aquí en mi canal Bueno Iba a subir todos los juegos posibles Y que ya lo mencioné Ya dije que El siguiente juego Que iba a subir aquí Iba a ser Darksiders Bueno a ver Carallo Se me está yendo la cabeza Ahora tenemos Darksiders Que va a subir todo el gameplay Después tendremos La venganza de Harley Quinn Y para entonces Subiré Darksiders 2 Tengo intención de subir Cualquier juego que me llame la atención O que a lo mejor me pidáis Y a mí también me llame la atención Si un juego me lo recomendáis Pero no me gusta Pues no lo voy a jugar Por ejemplo Juegos de coches Aquí no vais a ver No me gustan Veréis juegos como Assassin's Creed Lo tengo reservado No sé si ya lo comenté Durante la serie de Batman Igual me repito 200 veces Pero bueno Aquí encontraréis Assassin's Creed Para ordenador Que salía si no recuerdo mal Un mes después Para ordenador Eso es la putada Mira si aquí hay una boca de metro Especial Veréis Assassin's Creed Le eché el ojo también A un juego Que no sabía nada de él Hasta la fecha O sea Había oído hablar de él Pero no vi ningún vídeo Y no sabía cómo era Pero vi un vídeo Bueno tío Me enamoró del juego Tiene una pinta espectacular Se llama Dishonored Una sociedad en plan No sé si es futurista exactamente No sé la época en la que se ambienta Pero la verdad es que el juego Tiene una pinta abominable Manejas a un tío Que bueno Ha sido modificado Y tiene algunos poderes Y además el tío Es un puto ninja No literalmente Metafóricamente Se mueve con mucho sigilo Es una de sus habilidades Principales y más importantes Y bueno El objetivo del juego Es En la base Es Asesinar los objetivos Que nos den Ya sea con sigilo O con los poderes Es en primera persona Y muchos lo definen Como un Assassin's Creed En primera persona Y bueno Por lo que veo Aquí no había Ningún cofre especial Se me fue la cabeza Yo estoy seguro Que había algo por aquí Pero no sé Dónde exactamente Bueno Vamos a hablar con Vulkin Bueno Vamos a subir primero Por aquí Mirad Veis Estos ya han reaparecido Aquí había otro cofre Que no Se me ha escapado por completo Pensaba entrar aquí O sea Lo he visto Pero digo Lo voy a dejar para después Porque me parece que por ahí Había que subir Pues no Por aquí no hay que subir Bueno Ahí arriba Si que había cierta cosa Ahí Tal cual Si habéis visto esto aquí Será para una habilidad Que nos darán más adelante Esa cosa azul Que será unida A otra cosa que hay escondida Escondida Que podremos ver Cuando tengamos otra cosa Nuestro primer objeto Para pasar la puerta Busca la prisión de Samael Hubo un tiempo En que Samael tenía casi el mismo poder Que el Príncipe Oscuro Se podría decir que Suponía una amenaza Te darás cuenta De que no es amigo Del Destructor Búscame Cuando hayas recogido Más almas Valdrá la pena Bien A ver Cómo se usa El objeto ¿Será con mayos? Llamada de la tierra A ver Vamos a equiparlo Lo pongo en el 1 Creo que se considerará Que es el 1 La llamada de mis ancestros Al fin han despertado De su profundo sueño Entonces ¿Somos libres? Nadie será libre Mientras el Destructor Este vivo El Destructor Sí Estamos obligados A servirle Pero seguimos siendo enemigos Sus enemigos Son nuestros amigos Pasa amigo Debes traer La victoria Debes traer La libertad Salía un gigante Durante la intro Del juego No sé si lo recordaréis Que le estaban tratando De encadenar Acabo de fijar Lleva un puto cementerio En la espalda O algo así La madre que me parió Tío No me di cuenta Cuando lo vi por primera vez Se abro algo por aquí No Izquierda Me parece que es el camino bueno Así que vamos a ver Por aquí si hay algo Pues no Por aquí no hay nada No sé cómo voy de vida Pero voy a coger el cofre Ya que hay otro trofeo Que es de coger Todos los cofres posibles Me parece que era un número fijo Eran 100 ¿Puede? 50 No lo sé Al caso patatas Hay un logro Trofeo Que es de conseguir Abrir un montón de cofres Así que los abriré todos Aunque esté lleno de vida Tenemos un grandullón ahí Vale Este no sirve saltar Para esquivar Uff No me ha saltado Vale No quiero que explote Quiero matarlo yo Joder Pulsando la E Siempre queda más espectacular Bueno pues nada Subo por aquí La biblioteca Pobre biblioteca Esto como os dije antes Es para una habilidad Bueno un objeto Es un gancho Pero bueno No se consigue hasta Una parte muy avanzada Del juego Realmente acabo de considerar Que Decir Las habilidades que se consiguen O al menos Algunos de los objetos No es tampoco hacer mucho spoiler Ya que no No revelo Si hay que matar algún jefe O algo por el estilo Eso hasta que no tengamos Las alas que también mencioné Tampoco podemos cogerlo Así que bueno Pues no sé por dónde tirarme Creo que de hecho No tenía ni que subir Solo tenía que pasar por aquí debajo Y aquí debajo había un gigante No sé si lo estaréis oyendo Ahí Ruñir A ver Mayus Ahora Ese cuerno no vale Ni para tomar por culo Sinceramente Puedes empujar A los enemigos Y tal Pero más de eso No No les hace daño Creo No No sirve para nada más Igual Si utilizara el cuerno ahí Pasaría algo No lo sé A ver si hay algo por aquí Nos podemos sumergir Así que igual hay algo Os he dicho que me he pasado el juego tres veces Pero no conseguí ni de lejos todo Mira de hecho me parece que por aquí Yo no he llegado a venir No me suena Bueno tío Si no vení No tenía ni puta idea De que aquí había un fragmento de vida Las piedras de vida Son nuestras barras de salud Arriba Si os fijáis Están los dos cuadraditos De la barra de ira La barra de furia Bueno ahora ya no se ve Estaba la barra de vida Y encima una calavera Eso es que tenemos ahora mismo La barra de vida actual Y una barra extra Cada calavera es una barra extra Y necesitamos cuatro Para tener una barra extra Este gameplay va a ser un poquito largo Porque no me ha parecido muy emocionante Y así que bueno Voy a intentar llegar hasta Samael Durará Yo calculo que 40 minutos Creo que llevo 25 de gameplay Aproximadamente Pero bueno No creo que haya mucho problema En que el gameplay sea un poco largo Siempre que No ocupe demasiado Espero que os esté gustando el gameplay Si encontráis algo que nos guste O queráis que yo mejor Queráis No ¿Cómo se diría? No lo sé Paso patata Si queréis que mejore algún aspecto O cualquier cosa Hacérmelo saber por los comentarios Ya he recibido algunos comentarios Dándome las gracias O preguntándome dudas La verdad es que me hizo mucha ilusión verlos No os voy a mentir Y bueno Si me decís lo que sea Yo lo atenderé Todavía no tengo dos millones de comentarios Así que bueno No tengo problemas en responder a A los 50 Que quiera Dios algún día tenga También si tenéis alguna propuesta Videojuego O queréis a lo mejor Quién sabe Jugar conmigo Alguna cosa Oye Yo estoy dispuesto Siempre y cuando Lógicamente Está dentro de mi alcance Ese cofre de ahí No se puede coger aún Porque tenemos que explotar eso Hay una bomba No sé si la podréis ver Porque está el mango de la espada en medio Hay una bomba En esa piedrecita roja Tendremos que hacer la arder Explotar a derribar el cristal Y la columna se cae Y en ese cofre Hay un fragmento de armadura bisal No lo podemos coger aún Ya lo he dicho Pero bueno Lo cogeré más adelante Seguramente Trataré de hacer una guía Cogiendo trozos de vídeos Porque no Esto lo cogeré según pueda Según pueda coger los fragmentos De armadura bisal Iré a por ellos Pero seguramente Haré algún montaje O por ahí Así empiezo a coger Un poco de habilidad Con el tema de los montajes Donde se me vea Cogiendo todos los fragmentos Es una cosa Que está muy vista por internet Pero bueno Siempre puede ser de ayuda Para alguien que me vea De pura casualidad La verdad es que Yo aún me pregunto ¿Qué es lo que lleva Una persona A ver un vídeo Que no tiene visitas? ¿Un vídeo que tiene una visita O dos visitas? No sé La gente lo ve Pero ¿Por qué? Bueno Aquí es donde está Samael Encerrado Por si os preguntabais Qué era esto Y qué era eso Que se movía Este Esta no es Samael Es otro ¿Sabes lo que está El tiempo? Este enemigo Ahora mismo es jefe Pero más adelante Saldrán muchos como él Que son enemigos Relativamente normales Lo que no quita Que este es bastante más fuerte Que los que luego salen Una verdad que lo pienso Antes he dicho Que hoy iba a ver Batman Pero seguramente Para cuando veáis El vídeo Que no sé Cuando lo subiré Seguramente Ya la haya visto Es un apunte Quizás debería Habérmelo callado Ya que estoy grabando Esto a día de miércoles 25 Volví ayer De las vacaciones No empecé a grabar ayer Porque ayer Todavía no tenía El monitor Lo tenía medio estropeado Creo que lo mencioné Durante el gameplay De Batman Y es que el monitor De vez en cuando Se apagaba Se apagaba Porque no hacía Bien contacto En la toma de corriente Y bueno Lo tuve que llevar a arreglar Ahora parece que va De puta madre De todos modos Me voy a tener que comprar Un nuevo monitor Porque yo quiero poder Enchufar la play Aquí al ordenador Bien Quiero enchufar la play A este monitor Y comprarme una buena Capturadora de vídeo Para tanto grabar en PC Como grabar en play ¿De por acá os mejorada? De puta madre Bueno Decía Quiero grabar también play Quiero comprarme una Capturadora buena De ciento y pico de euros Alguna que grabe en HD Porque si no No pienso grabar nada Yo en mala calidad No pienso grabar Soy un tiquismiquis Con la calidad yo Así que bueno Como decía Me quiero comprar un monitor Nuevo Voy a intentar ahorrar Y tal Igual le pido un poco De ayuda económica A mis padres No sé Para el caso de patatas Me compraré el monitor Luego la capturadora Y entonces ya empezaréis A tener gameplays A punta pala Porque tengo un montón De juegos de la play Que me los he pasado Pero quiero volverlos a jugar Como Goose of War Me lo he pasado Al menos cuatro veces Pero quiero volverlo a jugar Tengo un montón de juegos Ahí esperando Y otros que me quiero comprar Pero como casi no puedo jugar A la play Porque está en el cuarto De mis hermanos Y la verdad No me lo voy a mentir El cuarto de mis hermanos Está muy mal distribuido Tienen una pantalla 32 pulgadas Que mi hermano Les convenció para comprarla Salió bastante baratilla La verdad La cogieron de oferta No os penséis Que soy un ricazón Porque precisamente el dinero No me sobra Pero bueno La verdad es que está bastante bien Pero la pantalla Está de puta madre Lo que no está bien Es como está distribuida No se puede jugar bien De hecho No estoy Perdón Si te sientas en la silla A ver la tele Te sientas en la silla A ver la tele Tienes la pantalla A aproximadamente un metro Y personalmente No me gusta eso Así que bueno Ya convencí a mi madre Me compraré el monitor nuevo Traeré la play a mi cuarto Y así podré grabar Las partidas De la play Pero eso será en un futuro Yo creo que en un mes o así Si veo que el canal Progresa bien Por ahora Seis suscriptores Aunque uno de ellos Sea mi hermano Seis suscriptores Y casi mil visitas ya Cuando estoy grabando este vídeo Está muy bien A mí ya os dije Me hace mucha ilusión Así que bueno Espero que el canal Siga evolucionando así Y así seguiréis teniendo Muchísimos más gameplays También dije que no iba a jugar A Call of Duty por ahí Pero no sé Quizás algún día me chino Y suba algún vídeo Así que no hagáis mucho caso De lo que diga Como siempre le digo A mi novia Muchas veces le Bueno Me dice Eh pero dijiste No sé qué digo Yo digo Luego sigo Has venido con el papel de verdugo Deberían haberos mandado a los cuatro No tengo ningún interés en matarte Samael El destructor no está a tu alcance Ni al mío ¿La prisión te ha vuelto un cobarde? Puede que haya una forma Pero tendrás que adentrarte En el capitán del destructor Por desgracia Cuatro de sus elegidos Guardan la torre Tráeme sus corazones Y no hagas ninguna pregunta Tengo mis razones para ayudarte Las tengo ¿Dónde puedo encontrar a esos guardianes? Primero Busca la catedral del crepúsculo Donde mora Diamat La reina murciélago Sus dominios son un auténtico infierno Nunca llegarás a ellos por tierra Sube a las alturas Con esto Y tráeme Su corazón Palpitante Bueno como decía Que a veces Me pongo a hablar y se me va la lengua Mi novia muchas veces me dice Dijisteis que ibas a hacer Perdón Que se me traba la lengua Y luego no se me entiende los vídeos Dijisteis que ibas a hacer esto Bueno yo digo muchas cosas Pero luego no cumplo ni la mitad Así que no te creas todo lo que digo Lógicamente ella no se enfada por eso No os penséis aquí Os digo vosotros lo mismo Muchas veces digo muchas cosas Pero luego se me olvidan O cualquier cosa Por ejemplo lo de Call of Duty 4E Call of Duty Battlefield A lo mejor un día se me cruza el cable Y subo un gameplay O sea aunque dije que no pensara subirlo O también estuve pensándolo Durante las vacaciones Y es que es un poco absurdo No subir un juego Estuve pensándolo como os digo Me parece absurdo decir Que no voy a subir algo de un juego Solo porque Hay otra gente jugando Quiero decir a mi que me importa Que haya 200 personas jugando al juego X Si la cuestión es que yo juego Pasármelo bien carallo Entonces bueno No tengáis en cuenta la mitad De las cosas que digo Y sobre todo eso De los juegos que dije Que no jugaría He decidido alargar un poquito el gameplay Quiero enseñaros una cosa antes Mientras estaba la escena lo he pensado Y con eso si que cerrar este gameplay Aunque va a ser bastante más largo De lo que debería Pero bueno Os he dicho antes Que iba a hacer cierta cosa Sobre la marcha Y sobre la marcha Creo que podría coger Esta cosa de aquí No os voy a mentir Es un fragmento de la armadura bisal Que está aquí debajo Si os fijáis ahí Ahí se puede Se puede caminar Hay como un caminito escondido Y eso es una cueva Ahí está el fragmento de armadura Pero es un poco complejo de llegar La verdad Hay que tener un poquito de maña Aquí está Bulgrim Vendedor Aquí En concreto Luego nos podremos teletransportar Por sus caminos Ya nos lo dirán más adelante Y por cierto Que nos han dado las alas Que no Creo que no he hecho ningún comentario La verdad es que Tengo que admitirlo La forma de volar Me parece muy cutre Me parece lo más cutre Que han parido Pero aún así Las alas molan A ver Vamos a ver Por arriba Sé que había algo Mira sí Estos cofres Si os fijáis Son amarillos Y tienen el aura Esta negra Todos los cofres con aura negra Suelen ser importantes Este contiene un fragmento de ira Así pues Vamos a ver Nos ponemos aquí Y ahora tenemos que saltar Pero no abrir las alas Desde el principio Esperamos un poquito Y ahora creo Que era más o menos Si llego Si me parece que sí Que lo he hecho bien Efectivamente Nos dejamos caer aquí Esos orbes Nos servirán Para salir de aquí Y aquí tenemos un cofre Como os comenté Especial Tiene cuernos Lo abrimos Y nos dan La primera parte De la armadura bisal Bueno La primera Una parte de ellas Pero es la primera Que yo consigo Y con conseguir diez Nos darán una armadura Que es preciosa Es abominablemente guapa Estos orbes Esencialmente Nos impulsan en el aire Con la armadura bisal Por cierto También conseguimos Defensa Y bueno Estoy leyendo mucho Las cosas Estaba hablando De la armadura Luego comento las alas Y luego vuelvo a hablar De la armadura Bueno Perdonadme si Si empiezo a mezclar Cosas Pero bueno Ya hemos conseguido esto Voy a dejarlo ahí en medio No sé por vicio Este segundo gameplay Darksiders Espero que os esté gustando Darle like Y favoritos Si os gusta Y si no os gusta Darle a no me gusta Obviamente De nuevo Como dije en el anterior Si hay alguna cosa Que no os guste Como estoy haciendo Que queréis que mejore O queréis que haga O que a lo mejor Me haya saltado Hacérmelo saber Yo os lo agradeceré Y trataré de De hacer lo que quiera Dios que me digáis Suponiendo que me digáis algo Claro Así pues Lo dejo ya Like, favorito Suscribirse Lo voy a decir Todos los gameplays Así que espero Que os acostumbréis Y bueno Hasta la próxima Paz Y mucho vicio Adiós